Y Next TV ha cumplido dos años ya y lo hemos festejado el viernes pasado en el Bar 1001, que para muchos será por ahí poco, dos años, y para otros mucho, porque en un año pasan muchas cosas, porque hay que superarse, hay avances, y lo que queda por delante, ¿no? Absolutamente. Bueno, siempre que es motivo de festejo, hay que hacerlo, y como siempre, con todas las luces, mucha gente, la gente de deportes. Con todo el equipo. Así es, bueno, por supuesto, la gente de Radio El Espectador, de la productora 3470, de Will Tell, de Next, todos estuvieron allí, directivos, empresarios, oficiantes y amigos en el festejo. Porque sin lugar a dudas, siempre es importante hablar de equipos, de trabajo, y se van constituyendo, y es lo que permite empujar para avanzar, para crecer, y como decía Lara, para superarse por sobre todas las cosas. Bien, y el motivo, la ocasión fue propicia para, bueno, que nos conozcamos todos, escuchar también buena música. Además, hubo, como todo cumpleaños, una torta, hubo una, ¿cómo se le domina la pata? Pata flambeada, con panadas, bebidas. Para esta hora viene fantástico, muy bien. Para el lindis, por supuesto, y fuego artificiales. Fuego artificiales también. Sí. Luces, muchas luces. Sí. Y sorteos. Sorteos. No sé, ¿te ganaste algo? No, no, por eso no lo ignoré. No tuvimos suerte nosotros. Bueno, nos hemos ganado una noche, allí, en Miluno, este lugar que es tan especial para disfrutar, sobre todo en verano, ¿no? Con un hermoso patio, con una gran barra, y ahí lo vemos, a Carlos Wilson, hablando allí, el discurso para todos, con un video institucional, y la torta de los dos años, entonces, de Next TV. Lo importante no es si son muchos o pocos, es seguir avanzando, seguir cumpliendo. Sí, es lo intenso que fueron, y además han incorporado a gente como nosotros, que eso, bueno, ya está, es para festejar, ¿no? Por supuesto. Si no lo decimos nosotros. Le gustó mucho de los a ellos. Claro. ¿Quién lo va a decir? No, 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 no Gracias por ver el video.